Hola a todos y bienvenidos a Saber Programas Imagen, soy Ana y en este tutorial vamos a ver rápidamente cómo funcionan las máscaras de capa en Photoshop. Para ver el funcionamiento de las máscaras de capa vamos a duplicar nuestra capa de fondo pulsando CTRL J, creamos un duplicado y vamos a ir al menú imagen y en ajustes vamos a aplicar un ajuste de tono y saturación, de tal forma que pintaremos nuestra manzana de color rojo pero también pintaremos el fondo por lo que utilizaremos una máscara de capa para únicamente quedarnos con la manzana roja. Para aplicar una máscara de capa tendremos el botón del menú de capas que nos creará una máscara de capa en color blanco. Las máscaras de capa funcionan en escala de grises de tal forma que el color blanco mostrará toda la imagen y el color negro la ocultará y los colores grises intermedios nos darán diferentes grados de transparencia. Vamos a invertir la máscara de capa seleccionándola y pulsando CTRL I para convertirla en una máscara negra y que nos oculte nuestra imagen. Ahora vamos a utilizar la herramienta de pincel y vamos a pintar en color blanco sobre nuestra máscara de capa. Vamos a utilizar un pincel un poco más grande manteniendo pulsada la tecla ALT y haciendo clic derecho podremos hacer más grande o más pequeño nuestro pincel y si movemos hacia arriba o hacia abajo podremos hacerlo más duro. Vamos a ir pintando sobre la zona que queremos recuperar y si nos hemos salido en alguna zona no pasará nada ya que podemos utilizar el color negro también sobre nuestra máscara de capa para ocultar las zonas que no queremos. Además también podríamos seleccionar un color gris intermedio para pintar sobre la zona del mordisco y recuperar un poco el tono amarillento. Si mantenemos pulsada la tecla ALT y hacemos clic sobre nuestra máscara de capa veremos las zonas de la máscara de capa que hemos pintado y si volvemos a pulsar ALT y clic sobre nuestra máscara de capa volveremos a ver nuestra composición. Por último si hacemos clic derecho sobre nuestra máscara de capa podremos aplicarla para que nos cree el recorte o si no nos gusta podremos hacer clic derecho y eliminarla para volver a empezar desde cero. Si quieres conocer en detalle cómo funcionan las máscaras de capa en photoshop te dejo por aquí un tutorial donde profundizamos más en estos elementos. Como siempre si te ha gustado el tutorial dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.